La universidad es un lugar para aprender, investigar y conseguir las destrezas académicas que necesitas para ser el profesional innovador que siempre soñaste. Es un lugar en el que tu formación será complementada con espacios y actividades que potencien tu talento. Vida Universitaria es el área que te permitirá desarrollar tus habilidades y hobbies a través de distintos servicios como Actividades deportivas y artísticas en la malla curricular. Son actividades en formato de cursos que poseen créditos curriculares. Selecciones deportivas te permiten representar a la universidad en campeonatos interuniversidades. Si participaste en competencias nacionales e internacionales, podrás representar a la universidad en torneos del extranjero. Talleres en estos espacios podrás desarrollar tu talento a través de la práctica constante de una actividad. Clubs. Podrás debatir, practicar y difundir actividades en las que eres experto. Elencos. Con el apoyo de estos grupos podrás consolidar tu talento. Voluntariados. Podrás participar de iniciativas sociales que serán reconocidas como proyección social. Gestión de alumnos de apoyo. Tendrás la oportunidad de convalidar tus prácticas pre-profesionales o proyección social asumiendo el rol de asistente en una de las áreas de la universidad. Actividades de integración. Promovemos la integración de los estudiantes y su identificación con la universidad a través de distintas actividades. ¡Suscríbete al canal!